Bienvenido a templos y rituales del antiguo Egipto. En los rituales y festivales se llevaba al dios en una barcaza solar de una parte a otra del templo o a los templos de otras ciudades. La misma barca aparece en pinturas y grabados funerarios con miles de años de diferencia, incluido el libro de los muertos. Se han desenterrado barcazas solares cerca o dentro de varias tumbas de faraones. Su propósito aparente era llevar al faraón a la otra vida. Los antiguos egipcios creían que Ra, el dios del sol, viajaba por los cielos a bordo de una barcaza solar. Se decía que esta barcaza solar navegaba hacia tierras mitológicas. Ra creía que los humanos conspiraban contra él, así que ordenó a Sehmet, diosa de la guerra con cabeza de león, que los matara a todos. Para su disgusto, Ra pronto comprendió que si eliminaba a todos los humanos, no quedaría nadie para adorarlo. Para detener la devastación de Sehmet, tiñó cerveza de rojo con zumo de granada para que pareciera sangre. La diosa bebió hasta la última gota de cerveza que encontró y se desmayó ebria. Cuando despertó, estaba más calmada y su rostro de león se transformó en Bastet. La fiesta de la embriaguez se celebraba en honor a ese mito. A diferencia de los rituales diarios que los sacerdotes oficiaban en el interior del templo, los festivales permitían que participara toda la población. También ayudaban a marcar el cambio de estaciones en el calendario agrícola. Al reflejar el ciclo de la vida, los festivales daban a los ciudadanos de a pie una sensación de equilibrio y rutina, lo que contribuía a preservar el orden que los faraones debían garantizar a sus súbditos como parte de sus deberes divinos. Puede constatarse la importancia de estos festivales por su longevidad. Los festivales de Osiris se celebraron durante más de 2.000 años. Algunos servían para reforzar el control estatal y la soberanía del rey. Los festivales de Opet y Seth se pensaron específicamente para celebrar la renovación del poder del rey. La jerarquía del templo consistía en sumos sacerdotes, otra clase de sacerdotes, sirvientes y escribas. El sumo sacerdote era considerado un profeta. Algunas divinidades tenían hasta cuatro profetas que eran los encargados de oficiar los rituales más complejos. Los sacerdotes egipcios no se limitaban a tareas religiosas y tenían importantes cargos administrativos, la mayoría de los cuales servían para reafirmar al faraón como ente divino. Su principal tarea en el templo era asegurarse de que los rituales divinos diarios se oficiaban correctamente, más que preservar el dogma o impartirlo a los demás. Los escribas custodiaban las ciencias sagradas. Algunos sacerdotes estaban encargados de los ritos funerarios y se les consideraba conocedores de la medicina. Los sirvientes del K eran sacerdotes de bajo rango que llevaban comida u ofrendas en ritos funerarios. Los sacerdotes lectores se distinguían por su habilidad para leer y su principal deber era recitar textos religiosos especializados en el templo y en rituales funerarios. Los sacerdotes y todos los oficiales que servían en el templo solo trabajaban tres meses al año dentro del edificio sagrado con un trimestre de inactividad entre cada uno. Cuando un grupo terminaba su labor el templo y herramientas pasaban al nuevo grupo. Los sumos sacerdotes eran el único puesto permanente dentro del templo. La parte más sagrada del templo era llamada Yeser Yesru o la más sagrada de las sagradas. En el más sagrado de los santuarios interiores se colocaba el altar a la deidad del templo. Solo podían entrar los sacerdotes. Se hacían ofrendas y rituales prohibidos incluso para los ojos del mismo faraón. Nuestro equipo decidió permitir el acceso de los personajes a algunos templos aunque por lo general estaba reservado solo a sacerdotes. Los faraones y sus sacerdotes elegían la ubicación de los templos por referencias a la mitología o por alineación con los puntos cardinales o con ciertas estrellas. Una vez decidida se realizaba un ritual de fundación. El faraón debía completar diez pasos durante el ritual que consistían en una mezcla de ofrendas y técnicas de construcción específicas. Una vez edificada la estructura del templo construían la cámara del altar llamada Naos. El Naos alojaba la estatua del dios. La representación de la deidad por lo general era de piedra o madera y estaba decorada con oro, plata y piedras preciosas. Los templos pequeños solo tenían un Naos pero los más grandes como el templo de Karnak tenían varias cámaras en honor a dioses como Amón, Ptah u Osiris. Se decía que cada estatua era receptáculo de la presencia o esencia del K de un dios que le permitía adoptar forma física. A través de la estatua el dios llegaba al templo para comer, beber y comunicarse con el faraón o los sacerdotes que estuviesen allí en su lugar. y comunicarse ¡Gracias! ¡Gracias!